Hoy te voy a mostrar, cómo editar una imagen, en tu visor de imágenes en Windows 11. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen seleccionada. Ya que tenemos la imagen abierta, tomaremos una porción de esta imagen para editarla. Luego nos vamos a dirigir en la parte que dice editar. Ya en esta parte, vamos a ajustar la imagen al tamaño que queremos. Ya ajustada la imagen, le daremos a guardar, teniendo en cuenta que este cambio modificará la propia imagen que tenemos, por eso debemos tener una copia de la misma. Como podemos ver ya la imagen tomó la forma que le dimos en la edición, y de esta manera, podemos editar una imagen en nuestro visor de imagen. Gracias por ver el vídeo te espero para contarte más, de cómo se hacen algunas cosas.